Esta semana en Cuadriga, elecciones en Estados Unidos, ¿quién puede desafiar a Obama? Para los candidatos republicanos que compiten por la nominación presidencial del Partido Conservador, esta ha sido una campaña amarga e interminable. El supermartes, los votantes de 10 estados de los Estados Unidos se dirigieron a las urnas para elegir su candidato. Un momento decisivo en la batalla para ver quién enfrentará a Barack Obama en noviembre. Pero ni aún después de esta preelección se vislumbra un claro ganador. Hoy conduce el debate Maricel Drasser. Bienvenidos a Cuadriga, gracias por su atención y por su compañía. Ha pasado este esperado supermartes y que ha quedado para muchos apenas una clara víctima, el Partido Republicano en su conjunto. De posibilidades de candidatos y precandidatos estaremos hablando hoy de cara a las próximas elecciones de Estados Unidos en noviembre. Y para eso paso a presentarles a nuestros invitados. Nos acompañan en el día de hoy Miriam Bittmann, gracias por acompañarnos, periodista y analista internacional con estudios en Estados Unidos, especializada en asuntos económicos y financieros. Ha trabajado para diferentes medios, entre ellos Herald Tribune, Business Quick, Deutschland, Radio Berlín y BBC. También está con nosotros Esteban Engel, periodista de origen argentino. Trabaja desde 1988 para la agencia de noticias alemana DPA. Primero lo hizo en la redacción española y luego como corresponsal en Venezuela y Brasil. Actualmente vive en Berlín, donde tiene a su cargo la sección Cultura y Medios de esta agencia. Y también Giner Berlecamp, es periodista con estudios universitarios especializados en América Latina. Ha comenzado su carrera profesional en 1989 en Radio Berlín Internacional. Un año más tarde comienza a trabajar en el diario Berlín Zeitung, donde hasta hoy es el responsable del Departamento de Política Exterior. Gracias a los tres por estar aquí y vamos de lleno al tema. ¿Es Obama, así como están las cosas, imbatible? No, absolutamente no, pero lo que pasaba el martes es un apoyo para él. Tenemos muchos meses, tenemos que recordarnos que tenemos muchos meses hasta noviembre. Ocho. Sí. Y hay muchas cosas que pueden pasar entre hoy y allá. Pero cuando veo el Partido Republicano es una catástrofe lo que está pasando en este momento. Yo no sé si ustedes están... ¿Cuál es el primer balance de este super martes? Bueno, el resultado obvio es que no hay un ganador claro, que Mitt Romney tiene 145 delegados más o menos, Santorum está por los cuarenta y tantos, lo que significa que para llegar a los 1.100 delegados, los dos tienen un trecho bastante largo todavía, y yo creo que cuanto más se extienda la indefinición respecto a quién va a ser el candidato, yo creo que más pierde el Partido Republicano en general la autoridad ante el electorado nacional, porque le falta una figura que de alguna forma concentra y catalice todo lo que sea, digamos, la ideología conservadora republicana. Es decir, falta la figura que de aquí hasta noviembre concentre el poderío y el electoral que el Partido Republicano de alguna forma también tiene. ¿Y ya se está extendiendo demasiado a su parecer o todavía estamos en tiempo normal? Me parece que en el fondo, tú lo debes saber mejor, pero me parece que Mitt Romney va a ser el candidato, porque es el candidato del establishment del Partido Republicano, alguien que desde afuera ve una figura como Santorum, le parece una figura un tanto trasnochada con ese catolicismo militante que realmente llama la atención desde afuera, que creo que en Estados Unidos es un poco diferente la percepción, pero que de todas formas lo que hace es debilitar un poco a la figura de Romney, porque lo deja bastante débil, como una alternativa más. Es decir, el problema es que mientras Romney aparezca como una alternativa más del partido, no va a poder sentarse y plantar bandera y decir yo soy el candidato republicano. Si hablemos de candidatos, precandidatos y todo lo que puede pasar, está claro que Romney y Santorum siguen en carrera, ¿puede esperarse que en el corto tiempo alguno de los otros candidatos abandone esta carrera? Creo que no, creo que más de todo es una cuestión de finanzas, mientras que le estén los fondos para seguir en la carrera lo van a hacer. O sea que Romney asegurado. Romney asegurado, Santorum ya lo tiene más difícil, pero con los éxitos que tiene en las urnas, no creo que salga él y Ron Paul y Newt Gingrich mientras que le estén los fondos, ¿por qué no? Además tiene una diferencia esa campaña si la comparamos con la de hace cuatro años del Partido Demócrata en ese momento. Ahí también había una pelea casi a muerte entre dos candidatos, entre Hillary Clinton, la clara favorita, que por supuesto la tenía garantizada la candidatura, como ahora se decía de Romney, y ese, ¿cómo se llamaba? Barack Obama, que nadie conocía y que surgió como una estrella. Ahora, en algunos puntos, eso coincide con lo que está pasando ahora, que nadie tenía a Santorum en el ticket, nadie creía que él pudiera hacer algo. Hasta hace pocas semanas era un desconocido, dicho por él mismo, ¿no? Pero son dos candidatos débiles, y eso le da mucho espacio, tanto a Newt Gingrich como a Ron Paul, a poner sus puntos también en la agenda todavía, y aunque no puedan ganar al final, por lo menos pueden dejar su huella y pueden obligar a los otros a reaccionar. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay una súper gran diferencia entre la organización de Santorum y la organización de Obama. Obama tuvo una organización impecable, y no lo puede exprimir como él era en 2008. La organización fue fantástica. Eso es una razón grande porque él ganó contra Hillary Clinton. Pero Santorum es una catastrofe, su organización. No pudo presentarse en varios estados. En Virginia, un estado muy grande, no estaba sobre ballot. La gente no pudo votar por él porque su organización es... Le faltaba a la organización de mostrar y de irse y de inscribirse porque hay de ser un candidato en este estado, y en otros estados también. Pero además, en cuanto a carisma, prácticamente no se puede comparar, ¿no? Obama tiene mucho más carisma que Santorum. Pero Santorum, hay gente, lastimamente, en los Estados Unidos, que son muy extremos al derecho, que le gustan a Santorum por eso, por lo que está diciendo. Pero por la masa de los Estados Unidos y el partido republicano tradicionalmente, yo no veo que la mayoría de ellos vaya a votar por Santorum. Pero un tipo de carisma, sí, es lo que ejerce sobre sus bases. No va a alcanzar para convencer al electorado completo de Estados Unidos, suponemos. Pero dentro del partido republicano tiene un sector al que sí logra llegar con su clase de carisma. Sí, pero ese sector no es tan poderoso que tú piensas en el momento. No, no, no digo que sea poderoso, pero... De todas maneras, desde Europa es casi difícil y probablemente también desde América Latina entender cómo una postura extrema, no como la de Santorum, puede tener un sustento a esta altura del siglo. Hablemos de ejemplos. Ha comparado a Obama con Hitler. No envía a sus hijos al colegio para que no los alejen de la Biblia. Por supuesto está en contra de las píldoras anticonceptivas. ¿Cómo se explica este fenómeno? Me gustaría poder explicar eso. Por favor. Yo no puedo. Yo creo que en Estados Unidos hay otra... Yo creo que eso tiene que ver con la cultura política de Estados Unidos y con la tradición y con la historia norteamericana. No quiero... La figura de Hitler es terrible en todo el mundo. Pero en Estados Unidos, digamos, pierde un poco esa virulencia. Creo que también un poco por la cultura cinematográfica, por la cultura pop, pierde un poco esa virulencia. Y uno puede decir eso sin que... Si uno lo dijera acá en Europa, sería la muerte política del que lo diga. ¿No? Me parece que es una cosa que no es tan fácil de decir acá en Europa. Y en general en Estados Unidos, y eso también es un poco la figura de Ron Paul, esa idea de extrema, extremada libertad. Ron Paul, uno no sabe si es un ultraderechista o es un anarquista. Es decir, hay un polo ideológico que en Europa es totalmente impensable y en América Latina de alguna forma en ciertos populismos sí existe, pero que es muy típico de Estados Unidos. Esa expresión radical de la individualidad. Y yo creo que en ese sentido alguien como Santorum, o incluso alguien como Mitt Romney, que se pone y se presenta sin ningún ambaje de decir yo soy un tipo que viene de la elite de la élite rica. Y mi mujer tiene un par de Cadillac. Mi mujer tiene un par de Cadillac y yo conozco a los ricos de este país. Yo creo que no es un tema tan virulento y tan complicado como en sociedades como las europeas de una connotación mucho más, digamos, socialdemócrata. Ahora, ¿podemos pensar que este electorado tiene un límite y ya han llegado al techo los candidatos de este electorado de extrema derecha o pueden seguir creciendo? Me parece que la movilización no es muy grande todavía en el campo conservador y me temo que queda un espacio donde pueden crecer todavía. Dicen que Romney ha ganado en algunos estados ahora con menos votos de los que obtuvo hace cuatro años como precandidato cuando perdió. Bueno, queda un trecho. El Tea Party, tantas veces citado ahora, parecía tener más influencia hace dos años en las elecciones del Congreso que ahora en la carrera presidencial. Pero ahí hay un potencial que no creo que esté dormido, pero que está quizás a la espera todavía. Pero esos candidatos no han logrado llegar a ese potencial todavía y con suerte no llegarán nunca. Y si hablamos de Romney, de sus ventajas comparativas y sus desventajas, está claro que en principio su fortuna y la manera en que lo hizo, digamos, dirigiendo un fondo de inversiones, le juegan en contra. Ha admitido ganancias y pagar pocos impuestos, ganancias millonarias. ¿Cómo es esto de las ventajas comparativas de Romney? La ventaja que él tiene es su dinero. Es una ventaja y una desventaja. Porque para hacer campaña en los Estados Unidos tú tienes que tener mucho, mucho dinero. Así es un facto. Porque aclaremos que se sustentan de manera privada, por oposición a lo que es en otros países. Pero del otro lado, la persona normal de la calle vea eso, oh, yo no puedo identificarme con una persona como aquí porque él no es como yo soy. Entonces, y Santorum trata de ganar un poco los votos con esta argumentación, diciendo que, oh, él es rico y él no tiene nada que ver con la mayoría de las personas en los Estados Unidos. Y eso es muy difícil. Pero Romney tiene también otros problemas porque en este precandidato de situación, él tiene que mostrar que no está directamente al centro, que tiene algunas ideas del derecho porque está combatiendo con Santorum. Pero si jamás gana en el candidato nacional por noviembre, él vaya a regresar a retirar estas ideas. Y eso va a ser un problema muy grande para él. Ese es un punto muy interesante. Los candidatos se han corrido a la derecha para disputarse este electorado, pero hay lugares de los que no se vuelve. Y así pierden a los moderados, a los indecisos, que en definitiva definen la elección general. ¿Podrían haber implementado una estrategia más inteligente? Me parece que hay dos elecciones en Estados Unidos. Están las primarias y están las elecciones en serio. Yo creo que lo que se disputa ahora son, digamos, llamarlo de alguna forma elecciones ideológicas. Aquí está en juego la ideología primero. Es decir, cuál es el candidato que ideológicamente me parece más cercano. Acá no se discute tanto cuál va a ser el candidato que va a lograr mejorar la economía, que va a poder bajar la tasa de desocupación, etc. Yo creo que acá hay primero una búsqueda de definición ideológica y mi impresión es que son, digamos, los factores blandos los que un poco definen ahora la campaña. Es decir, el tema de la educación, el tema del aborto, digamos, cuestiones morales. Cuando el candidato republicano tenga que enfrentarse a Obama, ahí va a tener que poner las cartas sobre la mesa y va a tener que presentar ideas bastante claras de cómo manejar la economía. Yo creo que ese tema ahora no es el que define y el que separa a los candidatos, sino quién es el más conservador en los temas, digamos, culturales. Ahora, en la elección general no se hace borrón y cuenta nueva. Lo que se ha firmado, se ha firmado, no se puede decir lo contrario o algo muy diferente luego. Yo creo que sí se puede. Se puede y la gente no... Se puede tratar. Pero la gente se acuerda y sabe lo que han dicho. Pero, yo no sé, el Partido Republicano ha cambiado tanto en los últimos años que yo no veo el mismo partido. El republicano, típicamente, desde muchos años, fue una persona racional, digamos yo. Yo no veo esa persona racional que está adentro. Yo veo el Partido Republicano que se va de puro a puro al derecho y que va a presentarse como un partido de extremo derecho, que no es como fue en los años de 60, 70. Cuando yo pienso del Partido Republicano, pienso todavía en Eisenhower, yo no sé, las personas que no tuvieron ideas como ellos tienen ahorita. Y que, además, los votantes, los que han elegido en estas primarias, en estas asambleas, apenas al ir de votar, confesaban que, en realidad, lo que habían votado era antipartido demócrata, más que por un candidato especial de los republicanos. Ese es otro punto especial, ¿no? Y eso también va a influir, creo, en la elección de verdad, en la de noviembre. En la elección pasada, bueno, el Partido Republicano, después de ese desastre de Bush, no podía seguir. Incluso gente que no simpatizaba mucho con Obama reconocía que había que cambiar algo, que así no podía seguir la cosa. Y votaban, bueno, muchos votaron a Obama por emoción, por simpatía, por convicción, pero habrá habido otros tantos que lo votaron porque el otro partido no podía seguir siendo. Pero me pregunto, ¿cuántos de los que votaron a Obama, a pesar de ser un peligroso izquierdista, casi socialista, a pesar de ser un negro, cuántos no volverán a ser? ¿Cuánta movilización logrará Obama en noviembre? Espero que mucha, pero falta mucho tiempo todavía. Una cosa que es muy buena para él es que tuvo y tiene todavía una fantástica organización. Y eso juega un papel muy importante en las elecciones. Y es presidente en el ejercicio que muy pocos han perdido. Pero yo no sé, las personas que trabajan por él pueden organizarse muy bien. En 2008, sí se puede. Yes, we can. Fue una cosa muy corta. Y tenemos que hablar también del poder de los latinos en los Estados Unidos. Vamos a hablar enseguida. Si me permiten, ahora tenemos un informe para compartir con ustedes. Hablamos de este super martes tan esperado. Y aquí está la cosecha de los principales candidatos. Mitt Romney sigue siendo el favorito, pero a pesar de todos sus esfuerzos, aún no ha logrado captar a los votantes de las clases media y trabajadora. Por ello, Romney prefiere jugar sus cartas más fuertes. Sus credenciales de ex ejecutivo financiero. Como presidente, pondré la economía nuevamente en marcha y daré empleo a los ciudadanos. A diferencia de Obama, yo sí tengo la experiencia para cumplir esta promesa. Si bien Romney logró captar el super martes seis de los diez delegados de los estados, ello no fue suficiente para consolidar su posición en la base conservadora de su partido. La mayoría de esos votantes prefiere a Rick Santorum, quien se define como el defensor de los intereses de los ciudadanos promedio. Santorum exige una oportunidad en base a sus recientes victorias en tres estados. Luchamos contra todas las previsiones negativas, no solo aquí en el estado de Ohio, sino en cada estado. Y siempre superamos las expectativas. Tras el super martes, la batalla por la elección del candidato republicano ha comenzado a parecerse más bien a una guerra por desgaste. Una guerra por desgaste. ¿Así es el panorama actual? Yo no sé exactamente. Es difícil. Acabamos, yo no sé si yo puedo continuar un poquito con los latinos, porque es una cosa que estoy pensando desde mi mismo tiempo. Porque en este preelectoral nadie habla de los latinos en los estados. Y son cada vez más decisivos en la elección general. Sí. Es un poder muy poderoso en los Estados Unidos. Yo no tengo, lastimamente yo no tengo los números en mi cabeza, pero hay de más a más latinos que son americanos y que votan. Y yo no veo a través de lo que los republicanos, casi todos dicen sobre inmigración, que ellos van a votar por una persona, un republicano. Yo no veo eso. Claro que por el lado de los demócratas no es mucho mejor. Digamos, una de las grandes deudas pendientes de Obama es esta reforma migratoria integral que había prometido y que no cumplió. Pero los latinos saben esto, lo recuerdan y ¿qué harán entonces? Pero piensas que sería mejor con los republicanos. No, pero también los latinos justo en Estados Unidos son un potencial difícil de movilizar. O han sido, durante mucho tiempo, mucha gente sí sacó la ciudadanía, primero la green card, luego la ciudadanía, pero no se inscribieron para votar. En la campaña electoral pasada sí hubo un factor de movilización, pero no sé si habrá en las elecciones en noviembre ahora más votantes latinos que votantes negros. Porque los negros, muchos tampoco se habían inscrito, pero ahí la movilización con Obama fue más grande todavía. Sí, yo no sé. Cuando los latinos vean que hay un peligro del lado de los republicanos y si los demócratas pueden movilizar ellos a través de eso, yo veo que es un potencial muy grande. Uno de los argumentos de Obama al justificar por qué no ha salido esta reforma migratoria es que no domina ambas cámaras en el Congreso. ¿Esto es así o ha faltado en realidad voluntad política? ¿Cómo lo ve usted? Me parece que las dos cosas. Es decir, a Obama se le hizo muy difícil, al Congreso se le hizo muy difícil. La reforma del sistema de salud lo demostró palmariamente. Es muy evidente que el Congreso tampoco le aceptaría una reforma a la ley migratoria, una apertura de Estados Unidos a la inmigración. Eso sería, yo creo que, impensable, viendo los obstáculos que le ponen otros temas que son un poco menos álgidos, aunque el tema de la salud es un tema importante. Sí, yo creo que Obama se enfrenta ahí a un gran problema y yo creo que también tiene que ver con una característica personal de Obama, que viendo lo de lejos aparece como una persona relativamente reticente, es un intelectual brillante, es un muy buen orador, pero yo creo que en el manejo del día a día político, en sus relaciones con el establishment de Washington, yo creo que tiene problemas. Además, el hecho de que haya tenido que cambiar a sus asesores en el lapso de estos cuatro años es una muestra del gran número de asesores que ha cambiado, sus asesores económicos especialmente. Sí, pero ese pasa con todos esos personajes. Y yo creo que eso también tiene que ver con la figura de Obama, con su carácter, con su personalidad, que es cautivante a la hora de las elecciones y a la hora de hacer campaña. Es una persona que va a hacer una campaña excelente, de eso yo creo que no tengo duda, pero que digamos en materia ejecutiva, que es lo que demanda el sistema político norteamericano, que es un tipo fuerte, que tenga las riendas en la mano, Obama parece como una persona, yo no diría débil, pero dubitativa y muy propensa a considerar siempre los dos lados de la balanza como buen intelectual que es. Sí, pero ¿qué quieres que él haga con este congreso? Sí, pero ¿por qué hablamos de ese congreso? ¿Por qué no hablamos también del primer congreso con el que empezó su legislatura? Ahí tenía mayoría amplia en las dos cámaras, algo que han tenido muy pocos presidentes de Estados Unidos en las últimas décadas y no hizo gran cosa con eso. Bueno, dos años es poco tiempo, las cosas precisan su tiempo para prepararse y todo, pero tampoco ahí lo hizo. Si el presidente ahora que justo he perdido, qué lástima el control del congreso, por favor. Suena más casi a una excusa. Es una excusa. Entonces, volviendo a la metáfora inicial, sí comparte esto de la guerra de desgaste, tanto para la campaña como para la presidencia. ¿Cómo lo ve? Para la presidencia no sé, porque un presidente que ha ganado una elección nacional empieza en otro nivel que el candidato que termina la campaña. Es poco tiempo, pero de pronto es el presidente de esa poderosa nación. Yo creo que un papel importante va a ser, porque en Estados Unidos la política es muy de corto plazo, la situación económica específica cuando los dos candidatos en septiembre, en agosto, septiembre, octubre, se enfrenten en los debates. Ahí Obama va a tener que poder decir, discúlpenme la formulación, de que la economía está funcionando mejor, de que hay menos desocupados. Entonces, si Obama en ese momento se enfrenta a una caída, por ejemplo, de la desocupación, o al colapso de algún gran banco, alguna gran empresa automotriz, no lo sabemos, ahí se le va a hacer difícil. Vamos a volver sobre este punto, porque hay mucho para hablar, pero para terminar con lo que es la campaña republicana. ¿Queda, como dice Romney, solo esperar que el paso a paso se vaya consolidando? Y si bien no acarrea las masas, ni tiene un fervor de adhesión, sin embargo, ¿va a ser nominado? Yo pienso que sería él, sí. Es una cuestión, una pregunta de dinero, y él tiene mucho más que los otros, y de los números. La campaña es muy buena, una cosa matemática, y yo veo que... Pero no va a ser un candidato muy poderoso, en mi opinión, a causa de lo que estaba pasando, y que Gingrich y Paul siempre están... Y nominación es algo muy distinto a consenso, porque después de estas discusiones, después de estas acusaciones, puede ser nominado, pero no por eso adherir en masa. Pero será el candidato anti-Obama. Y la cuestión en noviembre, muy probablemente, bueno, será la economía, it's the economy stupid, como dijo Bill Clinton, y la otra es si se encuentra una mayoría pro-Obama o contra-Obama. No importa que sea pro-candidato conservador. La cuestión es si hay mayoría pro-Obama o anti-Obama. Y aunque parezca tarde, se dice incluso que se siguen buscando candidatos justamente porque no se genera esta adhesión deseada. ¿Habrá por alguien escondido ahí? Lo interesante de los congresos republicanos, de los congresos en general, es que puede ser que un candidato traiga una mayoría, pero eso no significa necesariamente de que de esa mayoría salga el candidato que tenga la mayoría de delegados. Estuve leyendo antes, para prepararme, estuve leyendo en cinco oportunidades en la historia norteamericana, salieron candidatos de partidos que no habían competido en las primarias. Abraham Lincoln es uno de ellos. Y en ese sentido, también puede haber una sorpresa ahí. No sé, de pronto saquen a alguien de la galera, como Sarah Palin, que de alguna forma tenga la capacidad de aglutinar todo este espectro, que aparecería como una figura no desgastada por la campaña y eventualmente podría presentarle batalla más fácilmente a Obama. ¿Se imagina algún escenario así? Porque aclaremos, como lo decimos recién, que estos delegados no tienen un mandato vinculante, es decir, no están obligados a votar por. Entonces, por lo menos en teoría, puede pasar alguna otra cosa. ¿Se imagina como probable un escenario distinto? ¿Algún general? ¿En la elección general o por el fin? En la convención republicana. Yo no sé. Yo no veo, yo pienso que hay muchas, mucha gente dice muchas cosas sobre Santorum, pero yo no veo que es un menace muy grande por Romney, que yo veo que Romney va eventualmente ganar por varias razones, principalmente por el dinero. Y estaría claro que es en todo caso el que más probabilidades tiene de darle pelea a Obama. No, yo no veo eso. No es el que más, dentro de los candidatos republicanos, hay otro que tenga más probabilidad de darle pelea a Obama. Yo pienso que a través de todos los candidatos que yo veo, que Romney es más peligroso por Obama que Santorum. Santorum es completamente al derecho. Hay gente en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país donde la religión y la vida pública es muy separado. Y cuando yo veo lo que Santorum quiere hacer, es un melange entre los dos. Y la mayoría, yo quizás me equivoco, pero yo pienso que la mayoría de los americanos no quiero que la iglesia, cualquiera de la iglesia esta, se mezcla, se entra en la vida pública. Yo no veo eso. Y eso es lo que quiere él. Pero si hablamos de iglesia, el Papa se ha inmiscuido en esta campaña y ha llamado a votar en contra, digamos, de los demócratas. En la última elección, el 54% de los católicos han apoyado a Obama. ¿Cree que este porcentaje puede bajar en virtud de este llamado del Papa? Bueno, los católicos en Estados Unidos son liberales en general. Por eso llama la atención de que Santorum... Cuando yo me enteré de que Santorum era católico, me llamó la atención. Porque uno piensa que esa forma de, digamos, radicalización religiosa, ideológica, es más bien de los protestantes o de los evangélicos en Estados Unidos. No, yo creo que no. Los católicos de la costa oeste norteamericana, donde están sobre todo, siempre han sido históricamente, pensemos, Kennedy es su representante más famoso, siempre han tendido hacia el centro, hacia la izquierda. Yo creo que ese electorado no se le va a perder a Obama. Pero es interesante que en el caso de Kennedy todavía se cuestionaba, en aquel momento, hace solo 50 años, un católico puede ser presidente de Estados Unidos. Y ahora nadie cuestiona que Santorum siendo católico podría. ¿Y qué católico? ¿Y qué católico? Pero yo pienso que la mayoría de los americanos no piensa que es católico, porque lo que él está diciendo es Christian Inverialista, que no tiene nada que ver con la ley de Jerónimo Católico. Preconciliar por lo menos. Ah, sí. Esto está muy interesante, pero si me permiten, vamos a compartir otro informe. Tiene que ver con el presidente Barack Obama, con su grado de consenso de apoyo en la población actual y también con los flancos débiles. Lo vemos. Las encuestas dan a Barack Obama cerca de un 50% de aprobación. Por eso, el presidente no piensa correr riesgos en el póker contra los republicanos. Para derrotarlo, aún deben convencer a los votantes de que, en áreas clave, ellos actuarían mejor que el presidente. Por ejemplo, en la lucha de poder en Oriente Medio. En la confrontación con Irán, la mayoría espera una mano dura en los próximos meses y años. Y luego, está la economía, que aún enfrenta las secuelas de la crisis económica de 2008-2009. Y todavía lucha con sus más de 15 billones de dólares en deuda pública. Por lo menos, el desempleo está cayendo nuevamente en los Estados Unidos, lo cual favorece a Obama. Cuando el candidato republicano finalmente salga a la luz, deberá afrontar un partido demócrata unido, con un presidente convencido y seguro de sí. Un presidente seguro de sí tiene por qué. ¿Qué podría pasar que, en definitiva, ponga en serio riesgo la reelección de Obama? Varias cosas. Una caída de la economía, la quiebra de un banco importante, de una empresa automotriz grande, y, aunque quizás en menor medida, el tema de política internacional. Casi siempre las elecciones en Estados Unidos se deciden por lo nacional. It's the economy, stupid. Pero no podemos predecir qué podría pasar si en septiembre, octubre, si le ocurriera a Israel atacar a Irán. Ahí las cosas son tan, es tan impredecible qué va a pasar, que aún ahí pueden pasar todavía cosas que pueden poner en grave peligro sobre la elección. Obama ha acusado a los opositores de tratar con ligereza el tema Irán y un eventual programa nuclear y cómo debería reaccionar Estados Unidos. ¿Están tratando de convertirlo en un tema electoral o es en realidad un tema sensible y Obama es tibio? Es un tema sensible, en mi opinión. Yo pienso que a Obama le gustaría no hablar mucho sobre Irán en esta campaña. Pero es para los republicanos una cosa muy bonita, porque ellos pueden presentarse como mano duro y somos mucho más poderosos y definitivos contra Obama. Y Obama es una persona que no sabe nada en cosas internacionales o que no es tan poderoso para presentarse muy fuerte contra Irán. Y yo veo eso más un tema para los republicanos y a Obama le gustaría evitarlas si puedo. Aunque ya ha dicho que no excluye el uso de las fuerzas si fuera necesario. Obama se ha visto forzado a decir esto. Sí, más o menos, tiene que decir algo. Pero a él le gustaría no hablar mucho sobre eso. Es un tema muy sensible. Yo tengo más miedo que Isel vaya a hacer algo, yo no sé, a ver lo que vaya a pasar. Pero con Netanyahu todo es posible. Y está el tema de la economía, que ya nombramos, pero para profundizar. Ahora el desempleo está en el 8,3, bajó apenas. ¿Podemos esperar que, si baja el desempleo, inversamente proporcional, suben los votos para Obama? No sé. Pero lo que puedo decir es que Obama va a utilizar eso, obviamente, para a su favor. Y va a decir que esto es consecuencia de su política, de sus llamados permanentes a tener paciencia, que su política va a dar, va a rendir frutos. Y él puede decir con cierta justificación de que sí, que está dando frutos, que por lo menos la tasa de desocupación no ha subido demasiado, sino que se mantiene en un nivel más o menos digerible. Han creado, creo que, 250.000 puestos nuevos de trabajo en los últimos meses. Y en ese sentido, creo que eso va a jugar, sin duda, a favor de Obama. Y yo creo que esa va a ser su principal base en la campaña. Es decir, eso va a ser lo que Obama va a tener que poner sobre la mesa. Si no puede poner eso sobre la mesa, y concuerdo con Henrik, va a ser muy complicado para él. Ahora, tengamos en cuenta que el desafío en lo que tiene que ver a empleo y desempleo no es menor. Tendrían que crear 150.000 empleos mensuales solo para mantener la tasa de desempleo. Se está muy lejos de esto, ¿no? Sí, pero la economía está tampoco en manos de Obama. Haga lo que quiera. Y el gobernante siempre tiene que responder por ello. Y la oposición siempre dirá que los logros son cuestiones de la coyuntura internacional. Pero las cosas donde fracasa, por supuesto, es culpa del gobierno. Y sin lugar a duda, ellos lo harían mejor. Y ahí Romney, siendo candidato, si llega a ser el candidato, si podrá decir, yo soy empresario, yo sé cómo se hace dinero. El problema de Romney es cómo hizo dinero, Romney. Y yo creo que eso también va a ser un tema de la campaña, porque Romney hizo dinero precisamente generando desempleo. Y las víctimas lo saben. Y yo creo que después de la crisis del 2008-2009 queda bastante claro de que estas empresas de inversión, estos tiburones de los negocios de inversión, no generan empleo. Generan otra cosa, pero empleo seguro que no generan. Hay una cosa que me molesta mucho en esta discusión sobre la economía. Es que normalmente Obama, en su organización, perfecto, pero él no pudo mostrar que, con permiso, la situación verdaderamente de la mierda que él irritó en 2008, fue de los republicanos, de Bush. Y yo no veo por qué él no puede mostrar esto a los Estados Unidos, al pueblo. Y hay un avantaje de explicar por qué tenemos esa situación ahorita. No es por los demócratas. Bueno, también incluso hablamos de un porcentaje de apoyo para el presidente cercano al 50%. Si tenemos en cuenta que en los últimos meses solo ha tenido buenas noticias, en realidad, como abogado del diablo, uno podría decir, ese 50% de apoyo no es tanto, porque tenemos la baja del desempleo. También podemos citar otro indicador, que es la mejora de la economía en el último trimestre. Sin embargo, está ahí, cerca del 50%. Y si hablamos no a tan corto plazo como deberíamos, si hablamos de esas elecciones, si hablamos a largo plazo, también siendo el abogado del diablo, Estados Unidos pocas veces en su historia han sido tan débiles como ahora. Tienen la economía más o menos balanceada, o sea, no tan grave como la europea con la crisis de Grecia, pero lejos de estar bien. Fue en la época de Obama que China llegó a ser el gran jugador a escala internacional. Antes lo era sin que nos diéramos cuenta, pero no lo era tanto como ahora. Ni hablemos del tema militar. Fue Obama el que por fin sacó las tropas del Irak, pero de eso tampoco se habla. Dejó a Irak con un gobierno muy aliado con el enemigo número uno con Irán. Obama está preparando otra retirada de Afganistán. Obama no se atrevió como si hubieran atrevido, así nomás casi todos sus antecesores creo, de participar pero a full en la guerra contra Libia, mandar tropas al país, establecer la democracia, formar una nación, todo eso. Pero Estados Unidos está en un momento débil y ni Obama ha logrado evitarlo o con su política, no sé hasta qué punto ha dicho, sí, bueno, somos débiles, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero tenemos de defensa. En el presupuesto 2013, Obama ha anunciado sus intenciones de hacer un fuerte recorte en defensa. Esto tiene que ver con una cuestión de economía, pero también, ¿cuál es la situación en las calles en Estados Unidos? Mi percepción es que la gente en realidad está cansada de guerras. Está muy cansada de guerras y la persona en la calle normal quiere tener un trabajo y eso es el punto más importante. Él no me importa lo que está afuera, me gustaría trabajar. Eso es verdaderamente el punto principal en los Estados Unidos. Algo Ron Paul tiene un apoyo en este momento tan significativo, aunque no tan grande. ¿Y se generará adhesión y fervor con vistas a las generales, teniendo en cuenta que hasta ahora hay un cierto desaliento en las filas? En general, en la población. Yo supongo que esta va a ser una elección controvertida, va a ser una elección reñida, porque mal que viene hay mucho en juego. Es decir, la elección de Obama significó de alguna forma un quiebre, una escisión en la historia norteamericana. Y yo creo que acá también se juega un poco la cuestión si Estados Unidos... Es decir, recién el segundo periodo Obama va a demostrar si su elección hace cuatro años realmente es el quiebre y es el cambio de rumbo dentro de la historia norteamericana que se pensaba que era. Es decir, en su segundo periodo electoral, supongo que vamos a ver a otro Obama, si es que gana. Pero también yo creo que existe la posibilidad de que mucho de lo que nosotros ahora le estamos reclamando, o los europeos le reclaman a Obama, pueda de alguna forma realizarse más fácilmente. Pero yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que hay un giro general dentro de la política norteamericana. La pregunta es si podrá realizar estas cuestiones pendientes, porque hay quienes dicen que luego de este lema tan exitoso de sí podemos, en realidad ahora está el lema de por qué no pudimos. Ese es el tema. Yo no tengo tantas esperanzas que Obama 2 sea otra cosa que Obama 1. Yo esperaba hace cuatro años que ganara Obama y no Hillary Clinton porque esperaba que él pudiera hacer más. Y yo no estoy desencantado con él porque no esperaba que pudiera hacer más. Porque sí, es el presidente, pero tiene un congreso. Son buenas palabras para ir terminando. ¿Cuál sería el balance que podemos esperar de aquí en más? Muy breve. Yo no sé exactamente. Yo veo que Obama en el segundo periodo puede obtener más, pero él tiene que ganar principalmente. Y como dije al principio del programa, tenemos ocho meses desde hoy hasta noviembre. Hay muchas cosas que pueden pasar. ¿Hay mucho que puede pasar? Sí, yo creo que ella tiene completamente razón. Yo creo que van a ser ocho meses muy interesantes para observar. Porque yo creo que hay mucho en juego en el fondo. Es decir, no solo ideológicamente, sino también en materia política. Que los demócratas ya estén hablando de una reelección y de candidatos para el 2016 es una exageración, entonces. Sí. Muy bien. Hasta aquí, Cuadriga, por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted también por habernos acompañado y por su atención. Todos dirían, hay muchos que dicen que en realidad el camino está bastante libre para Obama para la reelección. Un poco por mérito propio, mucho por desaciertos ajenos, pero ya hemos visto que no está dicha la última palabra. Hasta aquí, Cuadriga, por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerde que puede escribirnos a la dirección que figura en pantalla. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!